¿Qué tal amigos? Les invito a conocer este bello lugar. Este volcán se encuentra en el departamento de Santa Ana, en El Salvador. Todos los días, a las 11 de la mañana, desde el Cerro Verde, se propone una caminata hacia el volcán de Izalco o al de Santa Ana. Debe haber un mínimo de 5 personas para realizarla. Al grupo lo acompaña un guía y un policía de turismo. El ingreso al Cerro Verde es de unos 50 de dólar para los salvadoreños y 3 dólares para los extranjeros. Y al guía se le colabora con un dólar por persona, sea nacional o extranjero. El volcán Lamatepec tiene una altura de 2.381 metros sobre el nivel del mar. Es el más alto de este país. Su última erupción fue en el 2005. Su nombre, Lamatepec, es de origen náhuatl y significa Cerro Padre. En cierto punto de la caminata, se realiza otro pago para atravesar una zona custodiada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Los salvadoreños pagan 3 dólares, los extranjeros 6. Y si son estudiantes, solo un dólar. El ascenso desde el Cerro Verde hasta la cumbre del volcán de Santa Ana dura aproximadamente 2 horas. En general, el clima es fresco. Para la caminata hay que llevar suficiente agua, comida y ropa adecuada. Entre ascenso, estadía en la cumbre y descenso, estima un tiempo de 4 horas. Durante el recorrido, nos veremos rodeados de un bosque en el que encontraremos pastizales, arbustos de baja altura, magueyes y vistas hacia el lago de Coatepeque, el volcán de Izalco y, por supuesto, una laguna azufrada que se encuentra en el tráter. Ojalá que se animen todos a visitar este bello lugar.